En Cirovac nosotros hacemos productos dentro de la industria de la moda con materiales reciclados. Principalmente, bueno, la principal materia prima son las cirobolsas del campo, que acá en Argentina, solamente en Argentina, se desperdician más de 100.000 toneladas por año. Si vos las unís, alineás una atrás de la otra, podés llegar de Buenos Aires a Berlín, como para que tenés una idea de la cantidad que se desperdicia. Nosotros tomamos ese material, lo recolectamos de todas partes de Argentina, lo lavamos, lo recortamos y lo convertimos en diferentes eco-productos, ya sea eco-mochilas, materas, billeteras, riñoneras y todo lo que te puedas imaginar. Estudié diseño gráfico y después me especialicé en todo lo que es online marketing, hice un postgrado en online marketing y después me fui a trabajar, tuve la oportunidad de trabajar en Alemania cuatro años y ahí fue cuando me llamó Santo Parsons, con quien en su momento trabajamos juntos, cuando yo tenía un estudio de diseño gráfico, trabajamos juntos, muy buena química de trabajo, me llamó y me dijo tengo este proyectazo y como tiene un montón de impacto social y ambiental y muchísimo que ver con, digamos, mi modo de vivir la vida, mi estilo de vida, de una. Dije que sí y armamos, fuimos armando juntos el proyecto y hoy en día, bueno, ya que estamos, te cuento que estamos casados y tenemos una hija. Nosotros lo que hacemos es, estos eco-productos los vendemos tanto mayorista como consumidor final. Lo bueno que tiene el asilo bolsa, a diferencia de otros productos, como decirte la lona de banners publicitarios, que también la reciclamos, la lona de banners publicitarios lo que tiene que ya viene con un diseño. Entonces vos lo que haces es tenés que, para hacer una eco cartera o una eco bolsa, tenés que recortar el diseño, prestando atención que no quede ninguna palabra mal recortada, que no se vea ningún logo, que quede un diseño estético como para que la gente lo quiera comprar y es un producto único y se vende como único. Lo que tiene el asilo bolsa es que es blanca de un lado y es negra del otro, por lo cual nosotros no solamente conseguimos muchísimo más material sino que se puede personalizar tanto con el logo, con un diseño tuyo, o sea hay diferentes metodologías pero se puede personalizar y eso significa que si viene tanto el consumidor final le tienta muchísimo más esa característica y si viene una empresa mayorista que quiere justamente pues está haciendo un evento de sustentabilidad o por parte del área de RCE quieren hacer algo, quieren innovar dentro de cuidar el medio ambiente, innovar dentro de todo lo que es hoy en día el triple impacto, lo que se puede hacer en la sociedad, un compromiso social, compromiso ambiental. Entonces encuentra en nosotros una respuesta y puede comprar grandes cantidades tanto para eventos como regalos empresariales o mismo su packaging con su logo impreso y entonces eso hizo que nosotros pudiéramos cambiar un poco o inclinarnos más hacia lo que son trabajar junto a empresas que el consumidor final. Igualmente siempre seguimos vendiendo online porque lo bueno que tiene de vender al consumidor final es la concientización que vos generas en las personas y que les abrís la mente y les les comunica sobre el problema de la silobolsa que acá en la ciudad mucho no se ve. Últimamente se escuchó muchísimo sobre el sorbete como plástico de un solo uso. Lo mismo está sucediendo con la silobolsa. La silobolsa es un plástico muy muy fuerte, tiene 300 micrones, es impermeable, está protegido para los rayos UV, tiene un montón de características que lo hacen un plástico de muy buena calidad. El uso que tiene es la protección de los granos. Ahora cuando se abre para la venta de esos granos la silobolsa queda descartada y no tiene un segundo uso. Los más creativos lo usan para hacer piletones, para cubrir, hacer una media sombra, pero la verdad es que es mucha la silobolsa que se descarta anualmente solamente en Argentina como para ponernos tan creativos y ahí es cuando llegamos nosotros e innovamos con el material para crear productos. Si vos tenés una mochila por ejemplo ahora para la vuelta al cole nosotros hicimos donaciones a diversas ONGs, a diversas fundaciones de eco mochilas y los chicos las pueden dibujar y son impermeables y son súper resistentes. Entonces realmente estás vendiendo, le estás dando una segunda oportunidad a este plástico de un solo uso, estás aprovechando todas sus características y estás vendiendo un producto que tiene una alta durabilidad. Nosotros ya veníamos teniendo la silobolsa entre cejas, veníamos innovando con diversos materiales a reciclar y la silobolsa siempre nos dio un miedo por su tamaño, o sea, vos pensás que tiene mínimo 3 metros de diámetro por 60 metros de largo, entonces es un bodoque grande y aparte está repartida la silobolsa por todo el país. Entonces por el lado de la logística era como bastante o sigue siendo bastante tedioso. La primera vez que fuimos a buscar material para poder hacer pruebas, saber cómo funcionaba, cómo se lavaba, cómo quedaba y probar los eco productos antes de salir al mercado con innovador y después no funciona. Fuimos nosotros al campo, hablamos con una cooperativa y fue muy gracioso ese momento porque es como, hola qué tal si me quieres llevar tu basura, eso que está ahí tipo, tiraba un costado, que estaba hecho todo un bollo, estaba sucio y volvimos con un dolor a poroto de soja terrible en el auto y ahí lo limpiamos, hicimos las pruebas y una vez que nosotros corroboramos que realmente es un producto, o sea, es una materia prima de muy buena calidad, nosotros nos acercamos a IPC Asilo que tiene el 70% del mercado mundial y ellos obviamente nos recibieron con los brazos abiertos diciendo vamos a trabajar juntos, vamos a generar, digamos, ellos pusieron a disposición sus puntos de venta para generar puntos de recolección, para trabajar también con sus clientes, sus clientes les compran a ellos, o sea, ellos hacen la silobolsa, sus clientes les compran y juntos estamos comunicando que ahora lo reciclamos, entonces ellos nos ponen en contacto y nosotros de esa forma estamos optimizando la logística, idealmente, digamos, lo que queremos implementar este año es en los diferentes puntos de recolección en el país, generar ahí un taller, o sea, que la silobolsa no dé vueltas para todos lados sino generar un taller en el mismo lugar del punto de recolección y poder generar oportunidades laborales locales. ¡Gracias!